En nuestro estudio en Colombia conectamos con Leandro Querido, el director de Transparencia Electoral en América Latina y observador internacional que supervisará justamente las elecciones del domingo allá en Colombia. Señor Querido, ha habido denuncias de posibles fraudes en el proceso electoral como las realizadas por el candidato Gustavo Petro antes de la primera vuelta. ¿Qué tan blindados están los comicios colombianos? Bueno, aquí en Colombia tenemos autoridades electorales confiables, tanto la Registraduría como el Consejo Nacional Electoral han mostrado en las elecciones que han realizado un nivel de compromiso, sobre todo con las elecciones con integridad. Recuerden ustedes que fueron impecables las elecciones que tuvieron que ver con el proceso de paz en octubre del 2016. Luego se hicieron este año las elecciones en marzo, las elecciones legislativas y tampoco hubo inconvenientes. En la primera vuelta hubo unas denuncias puntuales de 1.700 mesas de las cuales solamente en 84 hubo irregularidades. Es decir, que eso representó el 0,021 del total de votantes, lo cual es algo prácticamente insignificante que no incidió en el resultado electoral. Por lo tanto, entiendo yo que en estas instancias en donde se concentra la oferta electoral, en donde solamente hay dos alternativas, ambos candidatos tienen que ser responsables y si van a realizar denuncias, tienen que ser fundadas, tienen que ser documentadas, no tienen que ser denuncias mediáticas porque eso no le hace bien a la consolidación democrática. Señor querido, últimamente se han cuestionado varias elecciones en la región, como las de Venezuela, Honduras y Nicaragua. ¿Hasta qué punto la observación internacional puede evitar que se reiteren estos escenarios? Bueno, la observación electoral internacional es limitada, es una técnica que en realidad es responsabilidad exclusiva de los procesos electorales, sobre todo el rol de los gobiernos y las autoridades electorales. Lamentablemente tenemos casos como el de Venezuela, en donde prácticamente la observación internacional está criminalizada, se la asume como un tema de injerencia internacional y esto es un problema. Y obviamente tiene que ver con el déficit democrático que hoy tiene Venezuela. En Nicaragua también hubo problemas, en Honduras también hubo problemas. Por lo tanto, la observación electoral es un instrumento que fortalece la democracia, pero sobre todo depende también de un contexto democrático y de la buena voluntad de gobiernos y autoridades electorales. Señor Leandro, querido, muchas gracias por esta entrevista.